¡Suscríbete al canal! Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia lo vas a lograr La academia Mata los prejuicios y demuestra lo que tienes para dar Es oportunidad Rompe tus cadenas, saca magia de tus venas Tienes que llegar hasta el final Cuesta, subir la cuesta La academia te despierta Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia lo vas a lograr La academia La academia Abrido es el momento decisivo Más alto cada vez para lograrlo Morir, tener intentos y morir Libra en toda barrera hasta subir Cuesta, subir la cuesta La academia te despierta Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia En la academia Lo vas a lograr La academia La academia Compe tus cadenas La academia La academia Compe tus cadenas La academia La academia La academia La academia La academia La academia Gracias por ver el video.